¡Suscríbete! 1.0 barra a fer signo de cierre de interrogación a weed igual 5 4 0 3 2 7 6 5 0. Aunque también hubo quienes la defendieron asegurando que la imagen no la hizo ella, la mayoría la criticó por presumir esa foto, comentando que es una falta de respeto. La famosa subió fotos de la celebración y los usuarios destacaron su figura y sus vestidos. Sus seguidores le demuestran su cariño con sus comentarios, pero la foto los molestó en verdad, pues no dudaron en escribirle lo que sentían. ¡Suscríbete!